Y mientras continúan los ires y venires para la construcción de un gran parque destinado a los deportes a motor, los pilotos y la liga de motociclismo, por ejemplo, se las ingenian para mantener viva la competencia en nuestro medio. Por eso esta mañana lanzaron la jornada de motociclismo urbano que será en el barrio Colombia. Los motores tendrán su reunión y Medellín vibrará con ellos en la jornada de motociclismo urbano. Vamos a realizar motovelocidad urbana, lo llamamos así porque es un callejero, lo vamos a realizar el 25 de noviembre. Allí estarán los que dominan a la perfección esta modalidad deportiva. Vienen deportistas de todo el país, los mejores, con sus cartas respectivas de sus ligas. Y para los pilotos la oportunidad se convierte en una experiencia única. La diferencia entre correr en un autódromo y correr en la calle es mucha. La técnica es diferente, las frenadas son diferentes, el espacio es más reducido porque te vas a encontrar con vallas, con zonas de seguridad. El evento de motociclismo urbano en Medellín se realizará el 25 de noviembre en el sector de Barrio Colombia.